Vamos inmediatamente a la comunicación telefónica. Gracias a un deportista que ha dejado, a ver, en el corto tiempo que ha estado, es más, en el corto tiempo que ha estado en Puno, luego jugaron en Hilave, ¿no? Pero ha dejado una grata impresión, ¿no? Ha dejado una muy buena impresión en los hinchas que lo piden, ¿no? Que piden que vuelva, que piden que retorne. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora le vamos a dar la más cordial bienvenida. Javier Trauco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Pachamama Deportes. Sí, profe, ¿qué tal? Mucho gusto. Agradecerle por la oportunidad, por la entrevista también. Contento de estar acá en su programa y poder contestar las preguntas necesarias, ¿no? Sí. A ver, para nosotros, periodistas, hinchas, aficionados del equipo de la franja, fue muy bueno tu paso por el conjunto hogartino, valga la redundancia, en la Liga 2, la temporada anterior. ¿Cómo calificas tú tu paso por este equipo? Bueno, yo soy de la idea siempre que Dios te pone las cosas en el camino y gracias a Dios pude llegar a ahogarte y demostrar, bueno, mi trabajo, mi fútbol, yo creo que las cosas salieron de la mejor manera, ¿no? Te adaptaste rápido, a la altura, jugaste, marcaste goles, por ahí estuviste en las jugadas más importantes. Como tú lo decías, ¿eso ha hecho de que te ganes el cariño del aficionado que te sigue pidiendo para el equipo, no? Sí, bueno, aparte yo soy un jugador que nunca ha dado una pelota por perdida, hasta los 90 minutos, 95, 98 que nos toque jugar, y bueno, creo que eso también es un plus que me da, y gracias a Dios, como te dije, dice goles, el equipo estuvo de la mitad de tabla para arriba, y eso quiere decir mucho, ¿no? Mucho del trabajo de todos mis compañeros también del año pasado. Sí, no lo dijeron de manera clara ustedes, pero no llegaron en el mejor momento del equipo, ese equipo que lo conforme el profe Torres, para la segunda parte llegaron jugadores de distintas instituciones, se fueron otros, pero vaya que, a ver, en lo deportivo fue bastante positivo, pero en lo extreportivo digamos que no la pasaron tan bien, ¿no? No, bueno, la pasamos, la pasamos mal en ese tema económico, más que todo, porque nos adeudaron dos meses y medio de sueldo, hasta el día de hoy, pues, ¿no? Y bueno, eso fue la parte ingrata que nos dio, ¿no? Pero yo creo que la nueva dirigencia se tiene que alinear también con ese tema, porque las deudas están metidas en la agregación, creo yo, de todos, no sé si de todos, pero la mayoría hizo eso, y bueno, simplemente quiere esperar, pues, ¿no? Claro, pero eso se compensaba de alguna forma por el cariño, por el, a ver, y por los resultados positivos también que se conseguía, y eso hacía que los hinchas se identifiquen con ustedes, ¿no? Sí, eso también hacía nosotros, por más que nos están incumpliendo con los sueldos, nosotros salimos a matar en el terreno de juego, no dábamos, no dejábamos nada en el campo, ¿no? Bueno, si bien, cierto, la parte económica es muy importante, pero ya iba más el orgullo, las ganas de querer salir adelante, ganar un partido, eso es lo que ya jugaba para nosotros, ¿no? Sí, pues, ¿sientes que en Puno has mostrado tu mejor juego, o aún se podría ver algo mejor, Javier? No, yo creo que nunca es el índice, yo creo que cada día uno va aprendiendo más, va mejorando, y yo soy una de las personas que me gusta trazarme metas, y hasta no llegar, hasta no, lo que yo quiero, no me doy por vención. Claro, al margen que es siempre complicado estar pensando en las deudas, el tema económico, y es muy distinto jugar cuando estás completamente metido en el equipo, en el fútbol exclusivamente, ¿no? Eso también no permite que todos hayan, digamos, alternado de la mejor manera, y que el equipo tal vez por ahí hubiera podido terminar en una mejor posición, ¿no? Claro, claro, como te digo, nadie es el problema de nadie, el cargo familiar que tienen también algunos es muy grande, y eso también hace quemarme la actitud, yo creo que quemarme el rendimiento también dentro del campo de algunos de nosotros, ¿no? Ahora, Javier, te fuiste, bueno, la mayoría en silencio, ¿no? Pero nosotros, reitero, tenemos el mejor recuerdo de ustedes, de todo ese equipo que se rompió el alma para conseguir buenos resultados, pero la gente te pide, aquí los hinchas decían, no, Javier Troco ya está en otro equipo, Javier Troco no va a volver porque ya firmó, en fin, coméntanos, queremos escuchar de tu propia boca, Javier, ¿aún hay la posibilidad de que puedas volver a Puno? Bueno, hoy por hoy estoy en Unión Comercio, en Primera División, bueno, solo falta firmar, pero ya vengo haciendo la pretemporada y todo ese tema, me dieron el visto bueno, el profesor, la dirigencia, y yo creo que estos días, si Dios quiere, estaremos cerrando, si no, tengo que ir buscando también mi mejoría, ¿no? Bueno, pero por el momento, hasta donde han dicho, yo me quedo en Comercio, pero tú sabes que en el fútbol, hasta que tú no firmes, no hay nada seguro, así que, por eso me mantengo un poco callado con ese tema, y bueno, si es que no se llega a dar, las puertas están abiertas para el equipo que quiera, que quiera mis servicios, ¿no? ¿Has podido, te han contactado alguien de la dirigencia de lugar, ya está el gerente deportivo, te hemos entendido, el gerente general, el presidente, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo? No, no, absolutamente nadie, no, no he vuelto a recibir una llamada de terminar el campeonato, y no, bueno, la verdad que no sé quiénes ahorita están comandando, porque hasta donde sé, el señor Marón renunció, y bueno, no he sabido más del tema, ¿no? Claro, sí, hay una nueva dirigencia, está el señor Maxilla, está un grupo de empresarios cusqueños que estuvieron en Cienciano, te comento, ¿no? Y según la información, porque la entrevista la hicimos aquí también en la radio, ¿no? Querían contar contigo, con algunos futbolistas de la temporada anterior, era por eso nuestra inquietud, ¿no? Pero en este momento tu prioridad, Javier, es, me imagino, quedarte ahí en Liga 1, y si no se da por ahí, podría existir la posibilidad de volver a Puno, ¿no? Claro, claro, mientras se converte, todo se puede, pero no, mientras no firme, yo creo que todavía estoy libre, el día que firmo ya me debo a ese equipo, ¿no? Pero todavía, como te digo, no he firmado, pero ya vengo haciendo la pretemporada, ya jugué partidos de práctica, pero mientras no firme, yo siempre, mientras no firme, muchas cosas pueden pasar. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto, ¿no? De todas maneras, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué le puedes decir, Javier, a toda la hinchada del conjunto de la Franja Cruzada, ¿no? Que quiere verte nuevamente en este representativo. No, agradecerles por la mitad de año, más que todo anterior, se comportaron de la mejor manera, son mis personas, son todos, en realidad. Y nada, yo les deseo de todo corazón que este nuevo año, con esta nueva dirigencia, puedan lograr cosas y jugarte, jugarte tiene que estar en primera, ¿no? Es un equipo muy, muy, muy lindo, la hinchada, la gente, que te comprometas en el equipo y eso es muy importante también, ¿no? Claro, ojalá se puedan dar las cosas, sin embargo, deseamos de todo corazón que te vaya muy bien, Javier, en esta temporada, sea en comercio, ojalá, nosotros quisiéramos de verdad que te vengas a saludarte, ojalá la dirigencia se ponga las pilas, ¿no? Para que puedan conversar contigo y tratar de ver la mejor posibilidad, reitero, para tu futuro, ¿eh? Sí, profesor, muchas gracias, corazón, muchas gracias por la entrevista y bueno, aquí estaré cuando ustedes requieran conversar conmigo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Javier Trauco estuvo conversando con nosotros, entrevista del conjunto de la Franja Cruzada, ahí las cosas como son, y es por eso que nosotros recurrimos a la fuente, ¿no? Recurrimos a la fuente, conversamos, se había anunciado, se había dicho de que Javier Trauco era una posibilidad para que llegue al conjunto de la Franja Cruzada, pero ahí están, en sus propias palabras, la dirigencia no se ha comunicado hasta el momento con Javier Trauco, tampoco lo han hecho, es por eso que es bueno conversar con la misma fuente y no estar en especulaciones. Ayer los hinchas decían que estaba en comercio, que estaba entrenando, y es cierto, está entrenando, pero como lo ha dicho él mismo, lo ha ratificado, hasta el momento no hay contrato. Y mientras no hay contrato, nada está definido, nada está dicho, ¿no? Así que, a esperar, más aún, más aún, en Liga 1, ¿no? Bueno, si lo hubieran querido tener, también digo yo, ¿no? Si lo hubieran querido tener, porque el campeonato ya debía haber iniciado, segunda semana ya debería haber tenido el contrato, ¿no? Pero, en fin, ojalá que la dirigencia del Ugarte se ponga las pilas, ¿eh? Al César lo que es de César, lo he hecho por Trauco, creo que no le queda duda a nadie de la temporada anterior, lo marcado, los goles, las asistencias, la entrega, estaba en toda la cancha, ¿no? En toda la cancha, es futbolista, pero ya son gustos también, me imagino, o, bueno, habrá que ver cuál es, pero el presidente nos dijo aquí claramente, ¿no? El señor Maxi ya nos dijo que sí querían contar con él, querían contar con algunos más, en fin. Así que, esperemos a conocer más adelante lo que ocurra con los futbolistas.